Y me va para atrás, pa' delante y pa' 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 atrás ¡Laura! ¡Laurita! Debajo de esa pollera tenés un pato vivo Yo tengo esta ¿No creés que te dé dos tiros? ¡Las palmas de todos los netos bien arriba! ¡Muchas gracias! Con la manito para arriba, pelea para mí Con la manito más arriba, pelea para mí Sobrecitos para abajo, pelea para mí Más abajo, más abajo, pelea para mí Así, así, pelea para mí Así, así, pelea para mí ¡Las palmas de todos los netos bien arriba, pelea para mí! ¡Las palmas de todos los netos bien arriba! 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 Levanta la mano si quieres tomar, levanta la mano si quieres tomar No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay menea para mí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Con la manito para arriba, menea para mí, con la manito para arriba Menea para mí, suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo Menea para mí, así, así, menea para mí, así, así, menea para mí Yo quiero tomar, yo quiero tomar Me compro una bolsa y viento, pila, pila, me compro tres bolsa y viento, pila, pila ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Quiero caminar Percié, percié, tanto ojalá El Torre Calvina Que le faltará la gracia No tengo brindadina Y la palma de todo el santuán Y ahora, como dice Yo quiero tomar Yo quiero tomar Me comí por la búsqueda Y estoy pilavilla Me compro tres bolsas Y estoy pilavilla Yo quiero tomar Mi camina Yo quiero tomar Mi camina Me toco una bolsa Y estoy pilavilla Me toco una bolsa Y estoy pilavilla Y la palma de todo el negro Y en la vida Y en la vida Esa Y una Y una Y una ¡Tribunas! 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 ¡Medical! ¡¿Cómo es que?! ¡Moleja! ¡Y te olvidas! Cuando andabas conmigo Renoblas al tomabandino Ahora soy con una nueva recatada Que ya no andas empastillada ¿Qué es? Va a ser de mí Sin... No escucho nada ¿Qué va a ser de ti? Sin mí ¿Y qué es? Va a ser de mí Las manitos ahí, ahí más ahí Ese es tu novio ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! No podemos cantar con ese gato ¡Miragro en cara de zapato! Ahora soy con una nueva recatada Que ya no andas empastillada ¿Qué va a ser de mí? ¡Sí! No escucho nada ¿Qué va a ser de ti? Sin mí ¿Y qué? ¿Qué va a ser de mí? ¡Sí! 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 ¡ih beneficial! ¡Hugo! ¡Hugo! Vamos a llamarla Hugo Que difícil es vivir si y y Bien Nos corrompo que también ¡V woooooooh! ¡Go goo! Ya no sé con qué tomar y la agencia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!